Mi gente, estamos aquí en CulturaGeekPR.com, en el Comic Con 2017, directamente desde el Grand Ballroom, donde se está haciendo la competencia de cosplay, y tenemos aquí al Predator, número 47. Fíjate, Predator, ¿cuándo fue que surgió la idea, fue el año pasado o fue este mismo año que surgió la idea de vestirte de Predator? El día de Predator fue hace como tres años. ¿Este mismo año fue? Este mismo año que fue que me hice cosplay Predator. Tres años antes, yo quería hacer cosplay Predator. Nunca he estado por primera, hasta ahora. Es la primera vez que hago cosplay. El traje fue hecho a mano completamente, con distintos materiales, como puedo ver. Sí, todo, sí, diferentes materiales. Mi gente, Predator, número 47, CulturaGeekPR te lo trajo, hecho a mano completamente, súper original. Seguimos en la búsqueda de cosplayers, y tenemos aquí a Gambit. Si no me equivoco, vamos a hacer un quiz aquí, porque yo estoy... Beast, Cyclops, Jean Grey. Gracias por decirme esa. Ok, por aquí, con Gambit. Todo lo hiciste tú, tuviste parte y parte. La estrella, o sea, yo fui el Dome, y el que se vistió, el hombre aquí presente, Cyclops. El Headmaster es el que nos ha creado a todos. Decidieron en conjunto, dieron, vamos a ir vestido de X-Men, y vamos todos así. Somos hermanos, somos familia. Son mis dos hermanos acá, y él es el novio de mi hermano. Perfecto, y por acá, lo mismo, colaboración, hicieron su... Sí, básicamente buscamos cosas que tuvieran parecidas a los vectores de las películas, y quisimos hacer un poco algo más coloquial, como que se vieron así como civilians. Era como hanging out, university style, y que se viera como que fun, que estuviéramos cómodos como tal, y nada, como que make-up, cosas que no se pudieron hacer, porque se lograron con maquillaje. He sido el más divertido, el más atrevido, desde las seis de la mañana. Desde las seis de la mañana, y pues, she's beautiful already. No, 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 ni mucho trabajo que hacer. Gente, mira esto, talento. No se quita las gafas, porque si no, se va a medio mundo hasta allá, hasta San Juan, hasta viejo San Juan. Gente, gracias por estar aquí, sigan pa'lante y seguimos ustedes. Desde el Puerto Rico Comic Con para Cultura Geek PR, mi nombre es Mako y hoy me encuentro con... Sigmary Castro Chris Y Chris y Sigmary, cuéntenme, ¿qué son estos cosplays que están utilizando este año? El mío es de Dr. Faith Y yo de Satana, The New 52 Son los personajes mágicos del mundo de DC Cuéntenme, ¿cuánto tiempo les tomo de elaborar por lo menos este atuendo? Mi atuendo me tomo como varias semanas Porque en la tela, en las cosas, tu pvc, en la tela, el de ella pues lo hice yo también ¿Tú hiciste ambos? Sí, ambos ¿Cuánto tiempo te tomo más o menos? El mío me tomo como dos semanas o tres y el de ella me tomo como una semana Hermano, te felicito porque se ven súper, súper, súper ¿Es el primer Comic Con que vienen? No, no, ya el tercero o el cuarto ¿Y siempre vienen disfrazados? Siempre vienen disfrazados ¿De qué vinieron el año pasado? El año pasado vine de Kid Flash, ella no Ella no vine No vine de la antipasada de Bro El hombre es un veterano Así que nada, de verdad, te felicito Se ven súper, súper bien Así que nada, mando un saludito aquí del canal de CulturaXPR, mi gente Un saludo ¡Saludamos! ¡Fuimos! Seguimos aquí con CulturaXPR La búsqueda de cosplayers Y tenemos aquí a... All Might ¿Este personaje tiene algún poder especial, alguna destreza, algo...? Básicamente, él es como en el mundo de Majiro Academia, el personaje más fuerte de todo el mundo Pero él se está muriendo y está pasándole el poder a unos muchachos que no tiene nada de poder Y pues la dinámica del anime es ese, como que él le... pero nadie puede saberlo Él le pasa sus poderes que es lo mejor del mundo a alguien que no los tiene, que tiene el deseo de ser un héroe Eso se llama Majiro Academia ¡Oh! Y esto fue... Original completo Un día dijiste, voy a ir vestido así y vamos a poner... Yo no me veo así de fuerte eso, que compré un bodysuit Compré un par de... De papelitos esos de... De telita amarilla Y lo único que de verdad fue el gasto de los lentes Que ese fue... y para ponérselo fue también un... Pa' quitar, hay que ver pa' quitar cuando haga así, si no se lleva las de verdad No, yo no No, yo no No, yo no, yo no No, yo no, yo no Y aquí tenemos a Shirley, ¿no? No Desde los 90 estamos viendo esto ¿Esto fue completo de hecho o lo pediste? Me vi, el pelo me lo pinté porque yo lo tenía violeta Así que tuve que pintármelo Y las botas me ayudaron, las pintamos porque no habían Así que buscamos unos covers y arreglamos ¿Participaste arriba? ¿Hiciste la vuelta...? No Le pregunto porque... Yo no sé de esto, yo tengo que preguntar Yo quería verla en el aire Gracias por estar aquí Sigan pa'lante Seguimos con el estilo de vida de Cosplay Ok mi gente, estamos aquí desde el Puerto Rico Comic Con Estamos aquí para la página de Cultura XPR Y nos encontramos en nuestra sección de preguntas a los cosplayers Y déjame decirte que lo que tenemos aquí es uno de los cosplays más brutales que yo he visto el día de hoy Así que pendiente, aquí tenemos a... A Cristian Cristian Cristian, ¿de qué estamos hoy verdad? ¿Qué personaje estamos... estamos personificando? Yo estoy ahora mismo interpretando a Walgreymon de los Digimons Walgreymon de los Digimons Y cuéntame brother, ¿cómo elaboraste este cosplay? Bueno pues, estuve tres meses bregando en él Siempre quise ser este personaje porque siempre fue mi favorito Lo vine a hacer ahora porque ahora es que vine a aprender a bregar con el fondo Son materiales, yo lo que llevo como cosplayer son ya tres años Y este es mi tercer Comic Con que participo Me tomé el riesgo, verdad, el atrevimiento de eso para experimentar Para poder hacer este traje y como dije me salió tres meses en hacer Y sin mentirte gasté casi 500 dólares Y lo hiciste tú mismo Lo hice yo mismo, yo solo Y pues lo que veo, ¿está pesadito? Eh, fíjate, no pesa tanto Lo que pesa es el casco un poco Y pues los pies comes madera, molesta un poquito Pero normal, todo por el amor al cosplay Hermano, de verdad te felicito porque de los que he visto Yo creo que tú estás en los primeros tres Así que, nada, este, te voy a dejar para que descanse un ratito Porque te cogí un momento de descanso Pero nada, mandame un saludito aquí a la gente de Cultura aquí PR Todo bien, voten por mí por favor Ok, recuerden votar por el número 15, ¿verdad? Número 15, la gente que nos está viendo él va a estar participando Y es el número 15 O sea que tienen mi voto papá, ¿ok? Así que nada, que lo disfruten y gracias por la entrevista Fuimos o no? Seguimos en nuestra búsqueda de cosplayers y tenemos aquí a Winter Soldier y The Comedian ¿Quién más? Eddie Blake aquí Eddie Blake aquí Eddie Blake aquí Eddie Blake aquí El disfraz ¿Todo fue confeccionado por ti o mitad y mitad? Lo único que yo compré fueron las pistolas, la chapita y el mahón Todo demás es... Completo Hasta de ver, hasta el cigarro Hasta el cigarro lo hizo Este... ¿Ya habías pensado esto? ¿Ya va varios años haciendo este? ¿O todos los años haces diferentes cosplays? Yo tengo Green Arrow, Hawkeye, The Comedian, Captain Boomerang y próximamente Star-Lord Mmm... Es Star-Lord Miren este Y ya van teniendo idea de cómo se va a ver Star-Lord por ahí Y el Winter Soldier, ¿cómo fue todo lo del brazo y las diferentes partes? Mira, este... Todo aquí me lo han hecho Todo me lo hicieron a mí Y el brazo todos los años, este... Diferente... Eh... Progmakers me hacen el brazo Y me lo regalan con tal de... Darle promociones y eso En este caso, este fue Gotham City FX Eh... Estamos probando esto Como ven, tenemos un poquito de problemas ahí Entonces... Pero... Además de eso he hecho 3 o 4 versiones de Capitán América Eh... Dos versiones de Winter Soldier Y este... Lo próximo es... Pues... Bucky Cap Eso es lo próximo Gente... Lo mejor de lo mejor Llevan varios años haciéndolo ya esto, ¿verdad? Tres años Llevo desde 2006 Gente... Esperemos que nadie recite las palabras Esperemos que nadie recite las palabras y me activen aquí al caballero Y nos bajan que la chola a todos Nos veremos pronto por ahí, así que sigan activados Gente, nos encontramos aquí en Comic Con 2017 con Cultura Geek PR Y tenemos a Obi-Wan, gente A más nadie, nada Nada Este... ¿Cuánto se tomó o lo conseguiste ya creado? Esto ha sido una evolución de 10 años Poco a poco No, la barba es... No, la barba es... Mese Gente, miren los detalles... Del lightsaber Te voy a pedir un favor Y es... Que le exhortes de manera... Que ellos lo hagan de manera voluntaria Que le exhortes a suscribirse al canal de Cultura Geek PR A todos Suscribanse Voluntariamente, ve Ustedes lo... Ustedes lo van a hacer Seguimos, gente